En el encuentro, los miembros del Comité Provincial han acordado constituir un grupo que recopilará y actualizará los recursos con los que cuenta el sistema sanitario público en la provincia de Cádiz, a partir de documentos y trabajos ya desarrollados por áreas de gestión sanitaria, hospitales y distritos. También se ha abordado la necesidad de contar con otras figuras e instituciones para organizar de mejor manera sus objetivos. Los asistentes a la reunión han coincidido en que hay que impulsar con los ayuntamientos las comisiones locales de violencia de género y la colaboración con los centros municipales de información a la mujer. Cabe recordar que el Comité comenzó su andadura el pasado año de la mano de la Comisión Autonómica de Coordinación y Colaboración en materia de violencia de género del Sistema Sanitario Público de Andalucía y su objetivo es la prevención, detección y atención a las mujeres en situación de maltrato y menores a su cargo.